Música Estos son los titulares en hora 22 Hoy se realizó audiencia de formalización de ex funcionario municipal por apropio de más de 155 millones de pesos 11 prendidos y 2 detenidos fue el resultado de las manifestaciones de la agrupación Guapi Aysén junto a pescadores artesanales Este miércoles pescadores artesanales se reúnen en Puerto Montt para conformar la Alianza Pesquera Suraustral Con el auspicio de Aguas Patagonia Presentan en Canal 11, TV Aysén Hora 22 ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición informativa correspondiente al día de hoy Martes 29 de agosto Damos inicio a la revisión de informaciones tal como fue anunciado en uno de los titulares Hoy en el día de hoy se realizó la audiencia de formalización Por el apropio de más de 155 millones de pesos a un funcionario municipal Dependiente del Departamento de Educación de Aysén Pasamos a revisar lo que aconteció durante la audiencia realizada al mediodía de hoy El tribunal también entonces en consideración lo expuesto por el interviniente va a disponer a suspensión de esta audiencia hasta las 18 horas con 30 minutos del día de hoy Inclusivamente para anunciarse respecto de las medidas totales que le ha sido atentado al interpúblico cual es la decisión preventiva Se dispone el ingreso del diputado Martínez Velázquez al centro de pensión preventiva de esta ciudad En carácter de detenido hasta las 18 horas con 30 minutos Donde deberá ser puesto la disposición del tribunal con la medida de 10 medidas de resguardo Si claro, esta audiencia se llevó a efecto por una orden de detención que solicitamos La semana pasada al tribunal sobre la base de la penalidad que tiene el delito por el cual hemos formalizado Ya se efectuó la formalización El tribunal accedió a la detención y el día de hoy se está llevando a efecto la audiencia de control de detención y formalización Hemos procedido a formalizar investigación Y el tribunal ha suspendido la audiencia hasta las 18.30 horas básicamente por un cautela de garantías Es necesario que todo imputado tenga derecho a una defensa, un defensor de su confianza Así lo ha expresado la defensa del imputado y por lo tanto el tribunal ha suspendido la audiencia En el momento que íbamos a solicitar medidas cautelares Básicamente en atención al delito por el cual hemos formalizado y lo señalamos ante el tribunal Ustedes estaban presentes, vamos a solicitar la prisión preventiva ¿Hay una cifra ya que usted dio a conocer al magistrado del delito? Efectivamente estamos hablando de alrededor de 155 millones de pesos Esto lo señalamos también, se desglosa en dineros apropiados directamente por el imputado Y también dineros que se pagaron a entidades de previsión Respecto a las cuales tampoco tenían, no se tenía ningún fundamento ¿Cómo es eso? Si nos puede detallar aquello Lo que pasa es que como lo señalé en la audiencia Se simulaba la existencia de dos funcionarias de la dirección de educación Y se generaban planillas para pago, se generaba el pago Se generaba el documento y también obviamente los descuentos previsionales Y esos descuentos eran enterados en las instituciones de previsión Lo cual además del perjuicio del sueldo que directamente, supuestamente se pagaba A estas funcionalidades también se pagaba o se enteraba en las instituciones de previsión Una cotización que no tenía ningún fundamento ya que los servicios no se prestaban ¿Lo van a presentar como agravante esto, no? Es parte de la formalización, lo vamos a señalar seguramente en la audiencia Es lo que hemos señalado dentro de la formalización Después les daremos, seguramente haremos nuestras alegaciones cuando se genere el debate respectivo Lo que hemos señalado en la formalización hasta ahora Que es el imputado a quien lo estamos señalando como autor de los hechos Bien, mañana ampliaremos más detalles entonces de esta audiencia de formalización Que se realizó en el día de hoy en nuestra ciudad, en el juzgado de garantía Y once aprehendidos y dos detenidos fue el resultado de las manifestaciones De la agrupación Guapi Aysén y pescadores artesanales la jornada de ayer Pasamos a revisar detalles en el siguiente informe De la camioneta de carabineros Nosotros cuando nos dijeron que habían detenido al chofer del bus Más a estos dos jóvenes ¿Qué hicimos nosotros? Le dijimos a los de las fuerzas especiales que nos traigan Para que viniéramos detenidos y pudiéramos entrar a ver nuestros compañeros Porque independientemente nosotros somos la directiva En ningún momento el mayor se puede dar el lujo de decir que él nos detuvo a nosotros O que fuerzas especiales nos detuvo a nosotros Fuerzas especiales se sacaron los cascos, se sacaron toda la vestimenta que traían Y conversaron y dialogaron con nosotros y nos fuimos tranquilamente y nos vinimos con ellos En ningún momento el mayor se puede dar el lujo de decir que nos detuvo Sí se dio el lujo de tenerlo encerrado en un calabozo Quizás quería darse la pompa de decir un grado más, un grado menos Yo creo que él no tiene los cojones para solucionar el problema con gente de la región de Aysén Ni mucho menos con gente que todos los días nos vemos Que todos los días conversamos, nos tomamos un café en un lugar y después viene y te encierra Eso no puede ser, esposar a la gente No puede esposar a las mujeres Si nosotros no somos ladrones Pedro Yautureo no molesta a nadie Es un niño que es muy bueno, un chico conocido de la población ¿Cómo va a ir a quebrar un vidrio de una camioneta? También le dije que si lo podían largar, no lo van a largar Lo van a llevar a Chacabuco Mañana vamos a estar todos allá al otro lado o en la fiscalía, no sé a dónde lo irán a llevar Pero mañana vamos a estar todos ahí Porque esto no puede seguir así Nosotros hoy día, yo creo decírselo a ustedes Hoy día es el comienzo de lo que no sé hasta cuándo va a parar esto Faltó respeto y faltó que la autoridad tenga un compromiso con su gente La comunidad solamente quería que le firmen un documento Que lo tienen, no tienen nada más que revisarlo Pero algo hace que no lo firme la señora intendente y se llegó a esto Pero nosotros como sector pesquero artesanal siempre vamos a estar donde alguien requiera ayuda Lo tanto lo que pudimos hacer hoy día fue ayudarlo Y nos tocó caer preso Al final nunca nos detuvieron Sino que nos trajeron en el bubo y cuando llegamos acá dijeron que podíamos pasar para dentro ¿En qué calidad quedaron ahora, Marino? No, se hizo el control de identidad y quedamos en libertad todos menos dos compañeros Uno que está operado, que está bastante mal porque está sintiendo dolores Y el otro que andaba con él que le echaron la culpa que había una piedra a una de las patrullas Y ellos lo que traían era una persona que estaba con muleta, la traían al hombro Y como eran los más lentos le dijeron que ellos habían sido uno Y terminado, pues la palabra del mayor y de un capitán creo Que dice que lo vieron tirando piedra pero ellos traían a una persona Pero está la posibilidad que salgan hoy día Pero más que mañana no pueden estar presos porque no han hecho nada esa gente ¿Cuál fue el trato de carabineros hacia ustedes? Bueno, el trato fue que lo sentimos bien cuando nos dijeron que no traían el bubo Pero acá abajo ya los pidieron los carnes y dijeron que estábamos detenidos Pero no hubo nada que reposar porque más de la detención que tuvieron que su labor Pero salimos todos bien y lamentábamos la detención de los dos muchachos que quedaron adentro Pero mañana ya estarán libres y que ya no vivía también el alarme Existió un número aproximado de 12 detenidos en procedimientos por desórdenes públicos Y daños a vehículos fiscales Ello básicamente, como es bien sabía, es un hecho conocido en la ciudad Existió el día de ayer una manifestación a la altura del kilómetro 12 De la ruta 240 y Sencoyayque Manifestantes que se tomaron la ruta interviniendo el tránsito El normal desarrollo de la actividad de transporte de mercaderías y pasajeros Entre esta ciudad y la ruta Austral, la carretera 7 de Austral Y también la localidad de Coyayque Razón por la cual personal de carabineros de servicio Y de fuerzas especiales tuvieron que disolver la manifestación Lográndose detener a estas personas cuando huían al centro de un predio Ubicado en las inmediaciones del lugar Con dichos antecedentes y conforme a lo indicado por el personal policial Se procedió a la detención de 12 personas Por los delitos de falta de desórdenes públicos Y también a dos de ellos por arrojamiento de piedras Y generando daños contra vehículos, furgones específicamente Del laboratorio de criminalística de carabineros, la DOCAR Razón por la cual todos ellos pasaron detenidos Y fueron puestos a disposición de esta fiscalía local Que determinó que ellos fueran citados, notificados del artículo 26 Y quedaron en espera de citación Quedando las investigaciones abiertas para dichos trámites Y este miércoles viajan hasta Puerto Montt Pescadores Artesanales para conformar la Alianza Pesquera Sur-Austral Desde que nosotros tenemos una alianza que hemos firmado Ya que nosotros ya no tenemos conflicto interno con los industriales Hemos firmado una alianza en defensa de los recursos pesqueros de toda la región El día miércoles, si Dios quiere, nos vamos a apuntar a las 3 de la tarde en Puerto Montt Cinco regiones La novena región, la región de Los Ríos La décima región, la undécima región y Punta Arena Donde vamos a conformar la Alianza Pesquera Sur-Austral Que va a tener como misión defender nuestros recursos Y modificar la ley para regionalizar los recursos pesqueros Y de una vez por todas los gobiernos dejen de hacer política Y cambiarnos por voto Bueno, este acuerdo que sacó el Consejo Zonal Bueno, para que ustedes sepan, el Consejo Zonal está integrado por la Subiciería Pesca Algunos consejeros institucionales como el Programa Buscada de Ceremia Economía Y también la Ceremia de Desarrollo Social Están representados los trabajadores de la industria, los tripulantes de la industria Está la empresa pesquera de Acrofrío Sur Están los pescadores artesanales y los armadores artesanales Y yo represento a los armadores artesanales en este consejo Y hoy día firmaron por un acuerdo que se obtuvo en el Consejo Zonal Firmó la totalidad de los consejeros presentes ahí Incluyó la señora Sonia Medrano, el gobernador marítimo Y durante la jornada de ayer un prestador de servicio a la empresa Frío Sur Falleció al interior de la planta Detalles en la siguiente nota Sí, es un trabajador que prestaba servicio de la construcción allá en el sur Tenían una obra pequeña que estaban haciendo Y bueno, nosotros estábamos acá en esta contingencia Y el informe que yo recibo es que estaba conversando con esos compañeros Y luego se encogió y cayó al suelo Y todos presumimos que fue un ataque fulminante al corazón Y bueno, ahí el médico después irá a decir realmente que pasó eso Pero es por un producto de un ataque Según lo que me cuentan los compañeros que están alrededor Conforme a los antecedentes recabados Esta persona habría sufrido un deceso A causa de una enfermedad, a causa natural Mientras se desempeñaba en dichas faenas Y en tal sentido se constituyó personal especializado El laboratorio criminalístico Carabineros Quienes descartaron participación de terceras personas en el deceso Y el resultado de la autopsia de rigor practicada por servicio médico legal Dio cuenta entonces de un deceso atribuible entonces a una enfermedad Por tal motivo se descartó intervención de terceras personas en el hecho Y los antecedentes se le han remitido en su oportunidad a la Fiscalía Para adoptar las decisiones que correspondan Bien, y continuando con noticias policiales Durante la mañana de hoy se conoció el hallazgo de un joven Sin vida al interior de su domicilio El detalle de la información lo entrega el fiscal del caso Pedro Poblete Viejo El día de hoy, por su parte, Carabineros de la Segunda Comisaría Dio cuenta del hallazgo de un cadáver Al interior de un domicilio particular ubicado en el sector de Las Quilas De acuerdo a ello, la identidad de esta persona se trataría de Roberto Vera Vera Un joven de sexo masculino que falleció al parecer en forma suicida Tiene un fallecimiento tipo suicida Dada la naturaleza de los antecedentes Se solicitó la concurrencia del personal especializado a la brigada de homicidios Junto con personal de laboratorio criminalístico e institucional de la Policía de Investigaciones Quienes se abocaban a la realización de las dirigencias de rigor Ordenadas por el fiscal de turno En esas circunstancias se pudo verificar que efectivamente Tanto la data de muerte como la naturaleza de las mismas Conforme al examen externo Correspondería a una muerte de tipo suicida En forma preliminar, claro está Ello por la identidad entre el vínculo y las lesiones que éste mantenía En la zona del cuello Por otro lado, los antecedentes proporcionados por la madre del oxiso Dan cuenta de que esta persona se encontraba haciendo uso de sus días de bajada Toda vez que es un operario de las empresas agüícolas de la zona Que había tenido varios días de salida y con alta ingesta alcohólica Y que al parecer habría tenido problemas sentimentales Que habrían gatillado esta drástica determinación Sin perjuicio de ello, no existe nota suicida No existen otros elementos tampoco Que den cuenta de una enfermedad, una depresión u otro tipo de enfermedad psiquiátrica Que pudiesen haber sido el detonante de aquello Y la brigada de homicidios tendrá que finalizar los empadronamientos a testigos Para poder cerrar con precisión el caso Sin perjuicio de aquello, el día de hoy se verificará también la autopsia de rigor En dependencia del servicio médico legal en el transcurso de la tarde Y como cada día martes en nuestra cápsula informativa Desde la Intendencia Regional Se destaca el trabajo que se realiza con la comunidad En esta oportunidad dan a conocer la capacitación que realizó NEMI a vecinos Y la preparación y respuesta ante emergencias La importancia de este curso es que radica justamente en los vecinos Bajar la protección civil hasta el nivel vecinal Ese es el mandato que tenemos Para poder articular todas las acciones desde las mismas juntas de vecinos NEMI en conjunto con Quero Mi Barrio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Y la Municipalidad de Coyhaique Hemos podido organizar este curso Que ha superado las expectativas dicho por los mismos vecinos Donde se les ha entregado conocimiento de primeros auxilios De extinción de incendios De trabajo de apoyo psicológico Formando primeros respondedores Que en definitiva puedan ser un aporte En caso de una situación de mayor envergadura Por lo tanto contento de poder haber tenido 40 personas aproximadamente Vecinos de la ciudad, vecinos de los barrios Donde ellos van a quedar motivados Para poder ir desarrollando nuevamente esto En sus propias comunidades Agradecer a la Escuela Baquedano Por el apoyo que nos ha brindado La Municipalidad de Coyhaique, el Servio Y en especial a la Intendente Regional, Karina Acevedo Quien nos ha apoyado también en esta gestión De traer el curso SER a la región de Aysén Onemi A nivel nacional Están trabajando en este En este grupo SER Que es de formar En los barrios Personas capacitadas para enfrentar la emergencia En primera instancia Porque cuando llegan los equipos de emergencia Siempre están trabajando los vecinos Este curso está preparado para una emergencia real Hicimos varios ejercicios Donde realmente uno se da cuenta Que desde la casa, desde la familia Puede hacer muchas cosas El instructor es excelente Cosas básicas Cosas como despejar las vías de evacuación Conversar en familia Saber donde nos podemos reunir O tener un punto de encuentro Hacer una hoja Donde sepamos Quienes somos Somos parte de la familia Y así poder replicarlo A nuestra comunidad Y recientemente se realizó El lanzamiento de la campaña De la candidata al Senado Por la región de Aysén Jimena Órdenes Neira En la ciudad de Goyhaique Y su estructura exterior Aún se mantiene prácticamente intacta Aquí nació Mi madre Ninón Y mi tío Noel Florita Comenzó a movilizarse Con el proyecto De hacer crecer la ciudad Cuando las instituciones Aún estaban en formación Cuentan en la casa Que ellas Junta a otras vecinas Participaron activamente En acciones Para crear espacios públicos Como el paseo Gabriela Mistral Actual Plaza del Pionero Prácticamente frente a nosotros Y que también fue parte Del proyecto de la Casa Cuna Un espacio Para el cuidado De las hijas E hijos De los trabajadores De Goyhaique Esto cuando aún Nos hablaba De salas cunas Y jardines infantiles En Chile Este tipo de iniciativas No se construyen Con los sueños De una sola persona Por eso Junto a otras mujeres Que compartían Los mismos sueños Como la señora Mercedes Cisternas Jovita Felmer Y Elizabeth Gaete La primera regidora De Goyhaique Iban a la escuela agrícola El centro neurálgico Y productivo De Goyhaique Y en particular Eran los empleados De la estancia Los marcarruedas Los principales Colaboradores De los beneficios Para las instituciones Que se estaban creando Los beneficios Se hacían en los cines Ámbar Rex Y Colón Y contaban Con la participación Voluntaria De los artistas regionales La imagen de Florita Para muchos Está asociada A esta casa La Casa Neira Los primeros Y también Los segundos Y los terceros Todos tenemos Una historia que contar En tanto Y se sigue En construcción Por eso He querido iniciar Este camino Desde este lugar La Casa Neira El mismo espacio Donde se casaron Mis padres De Gizmundo y Ninón Enclavado en lo que fue El antiguo Coyhaique Y que ha sido El lugar de reunión Y encuentro De muchos patagones Que más allá De sus creencias Y convicciones Fueron capaces De colocarse De acuerdo Respecto De sus sueños Tenemos domicilio Tenemos un proyecto De vida en común Y desde ahí Compartimos Más de una causa En pos de reconocernos Como Ayseninos Y hacer crecer Nuestra región A ratos Nos falta Recuperar El entusiasmo Que movilizó A otros Antes que nosotros Donde la conversación No partía Desde la falta De presupuesto Porque no existía Sino desde La convicción Del cambio Donde éramos nosotros Quienes volvíamos Con el centralismo Por eso creo Que es mejor La gente De Aysen Queridos amigos Y amigas Aquí estoy Junto a ustedes Dispuesta a asumir Un nuevo desafío Que está lejos De ser una aventura Personal En tanto Solo la unidad Colectiva Lo hará posible Como mi abuela Florita Hoy Junto a ustedes Tomamos las banderas De las nuevas causas De Aysen Con alegría Con determinación Y con mucha humildad He tomado la decisión De ser candidata Senadora Por la región De Aysen Región que me vio Nacer y crecer Y donde tengo Aysen De Aysen De Aysen 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 Aysen